Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me siento más Ahora tú me pierdes la razón No digas nada, siempre se empezan los dos Y sabemos, aquella noche, es por la calle, lo mismo será Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Música Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Yo pienso que el día lo mismo que ayer, lo mismo será Yo pienso que el día lo mismo que ayer, lo mismo pensar Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me siento más Tú quieres volver y no te veo más, tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Que mostraba este camino longe, este camino pasando en el medio Que mostraba este camino longe, este camino pasando en el medio Soldado, 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 diseñé a terra, se han enclao Soldado, 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 diseñé a terra, se han enclao Que mostraba este camino longe, este camino pasando en el medio Que mostraba este camino longe, este camino pasando en el medio Soldado, 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 diseñé a terra, se han enclao Soldado, 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 diseñé a terra, se han enclao Si, vos crever, monta, escrever, si vos queres, monta, esquecer, até de aquí Vou voltar Si, vos crever, monta, escrever, si vos queres, monta, esquecer, até de aquí Vou voltar Soldado, 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 diseñé a terra, se han enclao Soldado, soldado, diseñé a terra, se han enclao Soldado, 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 diseñé a terra, se han enclao Se han enclao las negras, se han enclao Soledad, soldad, soldad desde mi a terra se ninclar. Soledad, soldad, soldad desde mi a terra se ninclar.